Que el propio señor Torra esté en estas marchas que están cortando carreteras. Estamos hablando de un presidente de una comunidad autónoma actuando como activista, colaborando con los CDRs, y yo le preguntaría al señor Torra si cree que los CDRs han apretado ya suficiente o tienen que apretar más, porque es que él decía apretad, apretad, y yo no sé si este nivel al que hemos llegado es suficiente o considera que tienen que ir más allá. A mí me parece de una irresponsabilidad tremenda que el presidente de una comunidad autónoma sea el que esté cortando carreteras. Por eso creo que es importante actuar ya contra el señor Torra, aplicada el 155 para quitarlo del medio, porque si no al final va a cometer delitos, vamos a tener que volver a los juzgados, vamos a volver al Tribunal Supremo, va a haber otra sentencia y van a volver a salir a quemar las calles. Y vamos a empezar a entrar en una especie de bucle que Cataluña no va a salir nunca si no actuamos ya desde España, desde el gobierno central, perdona, para que la situación se normalice en Cataluña y se garantice la convivencia. Porque al final lo que vamos a hacer es estar continuamente viendo a dirigentes independentistas en el banquillo por haber hecho y alentado a la violencia, que es lo que está haciendo el señor Torra desde hace tiempo y ahora llamando a hacer un referéndum de autodeterminación que sabe perfectamente que es ilegal.